Aéreo, que también es importante. Habíamos comentado ayer que pues algunos países, entre ellos Polonia, República Checa y Bulgaria, estos tres países habían cancelado el espacio aéreo para que ninguna aerolínea rusa pueda volar ahí. Entonces, pues Rusia reaccionó cancelándoles el espacio aéreo a ellos. Y ahora toda la Unión Europea le ha cancelado el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Pues se sigue quedando en esta burbujita que pues digo, no sé si a este grado lo había planeado Vladimir Putin, pero a lo que voy es que cada vez va a quedar más encerrado, cada vez va a quedar más en esa burbuja. Un país que había logrado abrirse el mundo, un país que estaba logrando cada vez tener más interacción, pues ahora va a ir quedando cada vez más bloqueado. Bueno, ahorita sí he asegurado que del cierre está Bulgaria, el Reino Unido, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovenia, la República Checa y Estonia. Ya se habla que el ministro de Transportes de Alemania, este Volker Wilson, ya está confirmando que también se va a cerrar el espacio para lo que es la aviación europea. Y en el transcurso posiblemente de las horas se da la Unión Europea ya completamente, pero pues básicamente con todos los que dijimos ahorita, pues es todo lo que está alrededor de él. No hay manera que se salte uno de estos países, más que se vaya por China. Por China nada más. O sea, sería la manera de viajar por China o por Japón o por si pues hacia Japón un poco. Pero si Japón no tarda en ponerle también. Ya le ha puesto varias sanciones. Sanciones, claro, claro. Entonces va a quedar muy limitados sus posibilidades de vuelos. Y pues bueno, diferentes analistas de diferentes, digamos, tipos de medios, pues han visto este escalamiento como un error, porque incluso no es nada más lo obvio, ¿no? De que, ah, pues bueno, los socios de Europa han empezado a bloquear a Rusia, sino que ya se empieza a ver que los amigos de Rusia también empiezan a cancelar a Rusia. Y esto, esto sí que es un tema tremendo, porque estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Kazajistán, estamos hablando de Hungría, o sea, países que eran muy amigos de Rusia que pues dicen, a ver, ¿qué preferimos? Quedarnos con Rusia y que todo el mundo también los bloquea a ellos, ¿no? ¿O nos quedamos con todo el mundo menos Rusia? Pues entonces dicen, pues bueno, preferimos todo el mundo a nada más tener Rusia, incluyendo, insisto, países como Kazajistán o Kazajistán. Pero bueno, esa situación va a complicar el tema mucho a los rusos. Por ese sentido, pues también el día de hoy el mismo Zelensky, el presidente de Ucrania, ha estado reaccionando en un montón de tweets que estaba poniendo ya antes les comentaba cada tweet que ponía, porque pues era muy raro que puse, ahora está poniendo bastantes, casi todos en agradecimiento a todas las ayudas que le están llegando. Tanto que pues los mismos, bueno, nosotros incluso en el tema alemán, en el tema de que ya Alemania va a estar pues este proveyendo de armas, ¿no? Ah, sí. Que es algo insólito, porque es un tema que los alemanes son muy rejegos, no les gusta dar armas a otros países. Que están en peligro, que están en guerra. Para empezar, porque su política no se los permite. O sea, dentro de sus propias leyes no les permite enviar armas a otros países en guerra. Pero tuvieron que hacer una excepción por la situación que se está dando ahora mismo en Ucrania y les van a enviar armas a Ucrania. Esto, bueno, cuando nosotros lo comentamos, ya confirmado por las autoridades alemanas, todavía los medios alemanes, algunos todavía estaban haciendo crítica de que Alemania no, este, que no daba armas, ¿no? Bueno, sí, Polonia criticó así muy fuerte. Durísimo. Durísimo a Alemania por no estar ayudando, porque dice, nosotros somos básicamente los únicos que estamos ayudando. Hoy recibieron a bastantes migrantes, 150 mil. 150 mil, es impresionante ver la gente cómo está llegando. Algunos vi varios videos de niños que llegaron solos porque sus mamás viven en otros países. Este, unos niños cuatro tuvieron que hacer el recorrido a pie a 15 kilómetros caminando y con muchísimo miedo porque dice que si escuchaban, pues los balazos, los disparos y llegan a un lugar donde, como tipo, pues sí, unas oficinas donde ahí los esperan y tienen que esperar a que sus mamás viajen de otras partes de Europa. Fíjate que eso también ha acelerado el ataque cibernético a los, pues, países que ayudan a Ucrania. Por ejemplo, a Polonia ha estado recibiendo muchos ataques cibernáticos precisamente por eso. Exacto. Entonces, pues, como diciendo, hey, a los que ayuden a Ucrania, pues, les vamos a llover, ¿no? Les vamos a atacar cibernéticamente hablando, por lo menos. Y es una situación en la que fue muy duro con sus palabras el presidente de Polonia diciéndole, pues, bueno, de todo básicamente al alemán, ¿verdad? Y a las dos horas más o menos de esa noticia, Alemania es que decide darlas. Sí, no, es que no se puede estar diciendo. Necesitaba un jalón de orejas de alguien europeo, un socio que dijera, oye, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? O sea, no estás haciendo absolutamente nada y estás dejándole todo en manos de, pues, este, unos cuantos, ¿no? Exactamente. Y además, este, Polonia, pues, es de los países más pobres de lo que es la Unión Europea. Le están dejando un peso bastante duro a ellos. Más, aparte, estar sufriendo, como tú comentaste ahorita, pues, todas las repercusiones por parte del gobierno alemán que los está hackeando constantemente. El ruso. Perdón, ruso, que los está hackeando. Exacto, exacto, exacto. Pues, bueno, en ese sentido estaremos atentos, digo, aparte de la historia que tiene Polonia, ¿no? O sea, este, pues, yo creo que ya aprendieron que, pues, tienen que estar, ¿no? Este, tomando, tomando parte y estando activos, ¿no? Bueno, es que Polonia, cuando Hitler los invade, nadie hace nada. No, exacto, pues, digo, o sea, tienen una historia. Tienen una historia, sí. Entonces, este, de haberlos dejado solos, por eso ellos no quieren dejar solos a Ucrania, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, este, creo que está muy en su sangre el que, pues, tiene que ser en equipo. No se pueden dejar solos. Y, bueno, esto Alemania como que no, no, estaba rejego porque, pues, al final la economía. Yo siento que al final esa es la medición que tenía o tiene Vladimir Putin de que la economía iba a ser más importante que ayudar a Ucrania y que iban a abandonar, a dejar solo a Ucrania, como en un principio sucedió, pero que ahora se está dando un giro bastante tremendo porque si Ucrania está aguantando, que por cierto, ahorita se habla ya de un inminente, pues, este, ataque, seguramente ya está. De hecho, cuando empezamos el directo, bueno, cuando empezamos, que publicamos el link, se dio las sirenas. Las sirenas, estas que están desde la Segunda Guerra Mundial, empezaron a sonar, este, pues, ahí en Ucrania debido a que ya es inminente otra vez otro, otro ataque. Bueno, es que cada vez que se hace de noche, básicamente. Y si ellos nos llevan más o menos unas siete horas aproximadamente, pues, este, ya es de noche. Entonces, ya se están, deben de estarse dando ya los ataques que había anunciado Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que los ataques, pues, van a seguir dándose el día de hoy. ¿Sabes qué? Dice Rusia, ¿no? Este, pues, es que no quieren diálogo, no quieren hablar. ¿Y sabes qué dice? Pero para hablar, primero tienen que quitar a su gobierno. O sea, que bajen las armas y quiten al gobierno. Sí, que bajen las armas para hablar, ¿no? Eso es lo que dicen los russos. Que quiten a su gobierno porque ellos no van a hablar con Zelensky, ¿no? Entonces, obviamente no quieren hablar. O sea, obviamente casi, casi están diciendo, primero ríndanse. Pues sí. Quiten a su gobierno, o sea, hagan un golpe de estado. Y luego entonces hablamos. Y entonces le dicen a todos los medios, no, pues, es que, este, es que no quieren hablar, es que no quiere haber diálogo, es que, pues, no se sientan a negociar. Pues, ¿cómo se van a sentar a negociar? Si tú le estás pidiendo, bájate los pantalones primero y, pues, este, ¿no? O sea, después hablamos, ¿no? No, o sea, es obviamente un tema muy, este, surrealista, sinceramente. Y, bueno, ¿qué más? Y, pues, bueno, vamos a la siguiente nota. Otro asunto. Tema delicado. Tema delicado lo que se ha estado reportando de la planta nuclear, ¿no? Sí, bueno.